Buenas noches, estamos aquí en A Play's Tale Innocence y vamos a continuar de donde lo dejamos ayer. No vi la escena, no vi nada, cogí y lo quité automáticamente para que la viéramos ahora todos juntos. Si recordáis, nos capturaron los ingleses, los cuales con los que estamos en guerra, bueno, estamos, los franceses en ese momento. Y la Inquisición había pagado rescate por los dos chicos, menos mal que llegaron esos dos ladronzuelos y nos salvaron. Así que a partir de ahí, vamos a darle calor. Después de cómo se retira la rata cuando pasa la carreta por la ventana. Episodio 7. El camino que nos espera. La Inquisición le ha pagado un rescate a la guarnición inglesa por Hugo. Por suerte, Amicia y su hermano han conseguido escapar del campamento gracias a la ayuda inesperada de los dos saqueadores que se habían encontrado antes. Meli y su hermano, Arthur. ¿Sabes dónde vamos? Ahora mismo, tenemos que esconder. Arthur y yo conocen un lugar. Y Lucas, él está esperando en tu chato. Todo en buen tiempo. ¿Vas a ver a Lucas de nuevo? Espero que así. Me gusta a Lucas. Es bueno. Salve tu respiración, Hugo. Estamos en la correcta carrera. Vamos a seguir moviendo. No estamos aún más seguros. ¿Te interesa moverme? ¿Qué diablos estás haciendo con la Inquisición que ha hecho? No, aquí no, aquí hace calor. Esto es bien, Huelva, pero FittyTool, la otra punta del país. Complicado. ¿Y qué es con tu hermano? ¿Quién estará bien? Él va a seguir con nosotros. Él realmente salvó nuestras vidas. Es increíble. Hey, no te vas a hacer un amor. Guadalupe. Guadalupe. No estoy diciendo nada, ¿no? Ven, no es una buena idea estar aquí. ¿Es él siempre? Como eso. No ha visto mucho del mundo. Este no es el mejor momento para empezar. ¡Esto es un nuevo camino! ¡Hey! ¡Solvete! Es caldo. Lo haré. Está abierto. ¡Oh! ¡Está claro! Es para romper el grano. Si encontramos algo. Mira. Hablando. O sea. Entonces, ¿qué? No, no. No. No, no, no. Si. No, no. Quisi, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por supuesto, por detenerlo. ¿Y cómo vas a detenerlo? Isia, encontrarás un camino. La corriente está deslizando, pero no... Meli, ¿puedes mirarlo? No puedo frenarlo. Vamos a ver. Espérate. No funciona si hacemos uno después del otro. Over to you, Meli. Yes. It's working. Stop, you're right. Can you do it, Meli? I can help, Meli. I need your help. Can you do it, Meli? Uh-huh. No, no, no. No, no. Amicia, help me get across, and I'll give you a hand from the other side. Help me get across the other side. Hugo, can you take care of it? Okay. I'll let you do it, Hugo. Yes. Meli, can you look after it? Yes. You sound like Arthur. No, stop. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Wait, 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 wait. Well, you should have brought me to Hugo. Amicia, I can't get to you. Right. Let's go. Let's go, Amicia. 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 Meli, I need your help. Understood. That's it. Stop. Yes. I'm going to go. I'm going to go. I'm stuck. I'm going to go. Alright. I'm going to go. Alright. I'm going to go. What a nice day, right? I'm going to go. And there you go. See? Simple. I'm going to go there. Si los ingleses pudieran hacer esto más... Eso es lo que pasa... ¿Vosotros quién tiene hermanos menores? ... ... ... ... ... Somos todos zagales, ¿eh? A ver si podemos hacer una mejora Me falta tela Me falta cuero Me falta tela Me falta cuero Y aquí para esta última mejora de la onda Me falta todo Bueno, pues ya iremos encontrando materiales Vamos a ir a través de aquí Vamos ¿Estás tratando de impresionar a mí o qué? No, bien, vamos Es bonito aquí y huele a la tierra Y aquí es que los hermanos menores cuando son pequeños son más o menos así Yo tengo una hermana pequeña ¿Es donde está Lucas? Espero así Me da miedo que este castillo se va a parecer como mucho ¿Por qué? Esto era una ciudad Pero se redujo a rubble en una noche En una sola noche ¿Quién está aquí? Ella es chocada, Hugo Claro que estoy ¿De dónde digo algo que es cierto? ¿La gente vive aquí entonces? Sí, pero se han ido ¿Por qué se han ido? Algo más allá Un poco como nosotros Sí, un poco como nosotros ¿Qué es lo que se han ido a ver? No, nadie le gusta porque de los thorns Pero es bueno para el corazón Bueno, no, no tienes un buen conocimiento Mamá me ha enseñado Sí Puedes enseñar a mí ¿Y me enseñarán cómo usar esta cosa? Es un detalle Es un detalle Es un detalle Es un detalle No, no he visto Así Si ¡No ha!! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No está! ¡Vamos! ¡Vamos! El niño está enfermo también, esa otra cosa. Por favor... Alguien está cayendo dentro. Mis brazos... Mis brazos están girando. No digas que ha sido malo. No es la cita. Es algo en su sangre, desde que estuve con Bibi. Tengo que llevarlo. Estoy en mi espalda, si lo puedes. Vamos. Sorry. No te preocupes. Si está en su sangre... ¿Qué es para ti? Estoy bien. Lucas está tratando de agarrar los efectos. Eso es también por eso que vamos a ir al chutebol. Anistia... Estoy preocupada. Pero ¿qué es lo que está en mi cabeza? No te preocupes. Todos estamos preocupados de lo que está en nuestra cabeza. Aquí estamos. Estarás capaz de restarte. Por último. Ayúdame a levantar esto. Estoy volviendo. Hugo, ¿puedes bajar, por favor? ¿Puedes bajar, chaval? No me preocupa. No lo preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué has estado viviendo con ellos? Como ruffianos y pegueros. Tradición de familia. Nuestro padre era un pedazo de burro. Nos trató de golpear una vez demasiado, así que nos escondidimos. Pero tú, tú eres casi una royaltad. ¿Royaltad? ¿Chamicia? ¿Qué significa ha? Un corte. ¿No puedes ver? Mira a nosotros. Hemos perdido todo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién va a pagarnos entonces? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Tu madre de Dios. Él dijo que eres rico. Justo, olvídelo, ¿vale? Pregue a Arthur a tu matriz, y cuando llegue a alguien, ¡Suscríbete! 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 ¡Este camino! ¡Eto la atención! ¡Esto! ¡Te deseas alguna ayuda! ¡Aquí va! ¿Por qué es esto? ¡Este camino! ¡Tre jour, acreditad en mi! ¡Y vuestro hermano! Debería haber sido aquí. Lo siento. No despegue, le llamo su amistad. es cierto que muestra cierto tipo de autismo el niño no es muy inteligente, muy aislado, muy reservado tiene problemas como lo contrario la claustrofobia la claustrofobia es cuando te quedas en un sitio cerrado pues la observación cuando estás en espacios abiertos pero no es algo exagerado es algo que el niño puede controlar como cuando le ponen una bolsa hace los ejercicios de respiración como cuando te ponen una bolsa para respirar pues igual cosas que yo he ido deslumbrando ah entiendo ha hecho mucho ruido un poco más positivo ahora tenemos que ir despacito la hierba alta ya sabéis ah 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 ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso entonces? ¡Searcha la área en esa! ¡Ah! Me gusta. Si hay dos de ellos, hay que haber más. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que ir de vuelta al doce de Akidak. Sé. ¿Dónde está el chateau de Don Branche? De esta lado. ¡Sigue! Ya te digo, no sé exactamente lo que tiene el niño. Estoy avanzando, a esperar avanza un poquito más la historia, a ver algunos síntomas más. ¡Oh no! ¡Lo sabía! ¡Sigue! ¡A la hierba! ¡A la hierba! La hierba alta. Aquí vienen. Creo que por aquí hay menos movimiento de gente. Así que voy a intentar pasar por aquí atrás. Está ese ahí, con la linterna. ¡Oh! ¡Mickey! Bienvenido. La verdad es que sí, que a mí me está gustando mucho. Eh, aquí había cosillas. No las he cogido. A ver si me da tiempo a cogerlas. A ver. Morí por un trozo de tela. ¡Ay no! No me han visto. Bien. Vaya piedra me acabo de dar. Madre mía, ahí no hay quien vaya el sigilo, eh. ¡Hola, Game Spain! ¿Qué tal? Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos en esta zona aquí, bastante controlada. Creo que voy a tirar a la tinaja esta para allá. Porque si no, no voy a poder llegar siguiente al busto. Y ahora, mientras que se me ganan eso, yo avanzo por aquí. No me han visto que no hay nada de eso. Los otros niños han hecho un corte de inglés en el inglés. No hay nada más que me gustan. De hecho, es lo que lo quieres. Mi madre es un grito. No lo es. Recuerde a la tinaja y lo que le dio a la tina. Debería pensarlo muy mal. Si no tuviera información sobre el bebé, le haría pequeños de carne por ahora. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 No. ¡No! ¡Suscríbete! Claro, la verdad es que de mecánicas anda flojillo Porque se ve que la programadora o la desarrolladora Está verde ¿Sabes? Pero lo que es El arte y el guión A mí me encantan, vaya Vamos a ver porque estoy en un En un punto complicado Vamos a ver cuánto anda ese Aunque yo creo que nos podríamos Nos podríamos colar perfectamente por detrás A ver si Ahora se para, a ver si me da tiempo Antes de que se dé la vuelta Ahí, bien Uf Llegamos Aproximadamente ahí El puente está abajo Hay siempre una entrada de lado Vamos a ver si Es casi todo el estilo Porque se tiene en cuenta que Que somos niños y Y Nos persiguen soldados armados Entonces El 80 o 90% del juego en el estilo Y las situaciones de combate Que hay son poquilla Y eso Con la onda A tener que pegar un tiro O dos Y poco más Máseratame Tienen a un niño Cuidado, es Lucas. El Tartar debería llegar a la ciudad de Azul con un poco de vida fresca. Y llevárselo a la Bastión de Inquisición en la ciudad. Emisio, ¿tienes que hay de Deverantus? Sí, entonces vámonos. Llegué sus hermosas. Hey, estoy muy feliz de verte de nuevo. ¿Pero qué haces con las manos? ¡Ten cuidado! A ver si te va a ver alguien más. Hey, ¿te ves bien? Sí, yo estaba en una caja. Entonces hubo una gran explosión. ¡Bum! Y luego fuimos a la casa de Meli. Ella ha dicho muchas palabras malas. He escuchado eso. ¿Y qué es tú, Lucas? ¿Cómo estás? Uh, ¿puedes hablar mientras salgamos? O podemos sentarnos con un vino y un poco de agua. Y esperamos para ellos que nos vayan a matar. ¿Qué crees? ¿Te crees? Vamos a ir. El Chateau no debería llegar ahora. ¡Vamos! 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 No es tan cerca del arquitecto. Parece que ha sido un buen amigo. ¿Puedes hablar sobre la Inquisición? No habrías aceptado el acuerdo. El alquimista que murió el otro día. ¡Hey! ¡Liquen! ¡Muchas gracias por esos limoncillos! ¡Hey! ¡Liquen! 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 ¡Hasta la otra vez! ¡Vamos! ¡Contece! ¡Liquen! ¿Cómo lo tiro así? ¡Así! 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 ¡Muy bien! ¡Liquen! ¡Esto es el agua! ¡Has completamente destruido ellos! ¡Esto es el aspecto de todo sobre los materiales! ¡Esto es un problema! No podría haber llegado tan cerca como la máquina sin leer los materiales de la máquina. Estas cartas serán escritores. No tengo materiales. Si, lo que es. Estas cartas serán útiles. Estamos cerca de ahí. Finalmente. Vamos a encontrarlo al final. Te ayudaré. Sí. Si, es que es un arco de gana, no es un arco de gana. Que no es un arco de gana. 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 Ese es el arco de gana. ¿Dónde están? No, estaban hechizados. Esclavos del diablo. los siervos del satán cosas así entonces por eso cuaja tanto la historia porque es a la vez tan por lo de la rata es un poco exagerado agueducto ¿cómo? ya está, aquí no hay nada no hay nada aquí, Lucas no me digas que hemos hecho todo esto por nada no, 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 Reventius fue más inteligente que eso es un alchemista, es un truco el oro es nacido de la leche la puerta sólo se revela a la que tiene la clave es algo así es algo así prefiero usar tus ojos antes de usar tu boca ¿quién va primero? bueno es algo así vamos entonces, hemos llegado así es para allá pero no me agrada nada por donde nos vamos a meter ¡hey! ¡Listo! muchas gracias, Miki eres... monstruo esta es como, ¿os acordáis por donde nos metimos? esta es como, ¿os acordáis por donde nos metimos? en la iglesia? cuando... esta es como, ¿os acordáis por donde nos metimos? en la iglesia, cuando... No, no, no. 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 La gente utilizaba este lugar. Estamos en la rata correcta. Me... No. No tengo... ¿Estas en el chatto? ¿Dónde está? Bueno, si quieres saber, tenemos que llegar primero. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Bien hecho algo que me empuja... ¿Puedes hacer como石al? ¡Lucas! ¡ indeed me ayudas a jugar, ¿no? ¡Sí, sí! ¿Dónde está el bote? Solo porque hay muchas cosas que están viviendo dentro. Debería ser muy caldo. Una vez, el padre nos llevó a la lucha de Tull. Es muy caldo. Estaba tan caldo, me hizo llorar. Yo también habría llorado. Tu bote espera. ¿Puedo entrar? Sí, vas, entrar. Espero que puedan nadar. Ahí vas. No veo ningún pecho. Oh, eso es debido al monstruo. ¿Qué? ¿Un monstruo? Claro. Los luchos de underground son mágicos. Los monstruos antiguos escogen en sus profundidades. Y cuidado, son muy hungry. No, no. Y si hubiera monstruos, veríamos unos grandes bubblos. ¿Me entiendes? Mamá decía que los monstruos son solo esas cosas... ¿Esas cosas también? Solo esas cosas a las que nunca hemos dado un nombre. Ella me enseñó eso también. Me gustaría ver un monstruo, en realidad. Claro, es donde salimos. Oh, fue demasiado rápido. Lo sé, pero ahora es el turno de alguien más. No hay monstruos aquí. Pero puede haber un monstruo aquí. Un monstruo es grande, ¿sabes? Sí, pero... Alicina no. ¿Por qué no? Un monstruo que no quiere mostrarse. Es monstruo porque es pequeño. No hay monstruo, es muy pequeño. ¡Oh, por favor! Est tonnes, que sea imposible. Estos en él, ¿ überhaupt? No hay monstruos todos, hombre. supernatural, ¿sabes? Es muy basado en el No tengo que comer nada para matarme a mi Si no me hubieran matado nada mas que una vez la ultima vez Si no me hubieran matado nada mas que una vez la ultima vez Mira aqui hay mas cosas Hey listen 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 Oh There you go, of course I had missed them a bit Where is this place anyway? It's... Oh, it can't be I have to see this place There... A pit What, Lucas? What's the matter? That hanging brazier at the side of the middle of the trench Lucas, that one, the other way It's the system of Japan Like a castle Like a rat trap Protecting something And? How does it work? It's easy The rats just push the rats towards the pit And they get drunk there Could be useful How about it? I don't know But it looks ancient Come on, Lucas Let's take a look Right, Smelly While the boys are daydreaming We should keep going Some... Some... Some night perhaps? I don't think night knows how to move on the other side Right, Smelly There are a lot of those Lucas? What? What? What do? Let us see What? Let's... How are you so... It's very hot